Amigos de noticias de hoy, muy buenos días, tengan un excelente 16 de junio. Estos son nuestros titulares. Rusia y Estados Unidos están en un punto muy caliente de confrontación según el Kremlin. Han muerto más de 300 menores en Ucrania en ataques rusos. Biden ordena perseguir las terapias de conversión sexual en Estados Unidos. Y Rusia destruyó depósito de armas entregados por la OTAN a Ucrania. Comenzamos. Rusia y Estados Unidos están en un punto muy caliente de confrontación según el Kremlin. Rusia y Estados Unidos se encuentran actualmente en un punto muy, muy, muy caliente de confrontación, afirmó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov este jueves. Según Peskov, a pesar de que las esperanzas que surgieron acerca de una posible mejora de las relaciones tras el encuentro hace un año de los líderes de ambos países en Ginebra, Washington rechazó discutir el tema de seguridad de Rusia y la no ampliación de la OTAN hacia las fronteras rusas, dijo el representante de la presidencia rusa a la agencia de noticias Ria Novosti. Al comentar la posibilidad de un nuevo encuentro entre Vladimir Putin y Joe Biden, Peskov dijo que a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo. Ahora estamos en un punto de confrontación muy, muy candente, afirmó. La única forma de normalizar las relaciones es que Estados Unidos renuncie a sus supuestas ambiciones de hegemonía y comprenda que Rusia no quiere, no es y no planea ser el vasallo de nadie en ningún sentido, expresó el vocero. Ya han muerto más de 300 menores en Ucrania en ataques rusos. Así lo indican datos de la Fiscalía General Ucraniana publicados por las agencias locales este miércoles. Hasta la mañana del 15 de junio del 2022, más de 892 niños murieron o resultaron heridos en Ucrania como resultado de la agresión armada a gran escala de Rusia, según la información oficial de los menores. 313 niños han sido asesinados y 579 más han sido heridos, aseguró este miércoles la Fiscalía General. Estas cifras no son definitivas, recuerda la institución, ya que se está trabajando para determinar las bajas en las zonas de hostilidades activas, en los territorios temporalmente ocupados y los que han sido liberados tras la retirada de las tropas rusas. La mayoría de los niños se vieron afectados en la región de Donetsk, en el este del país, donde murieron o resultaron heridos 291 y donde se centra actualmente la ofensiva rusa. En la región de Yarkov, en el noreste, fueron afectados por los ataques 169, en la de Kiev 116, en la de Chernigov, en el sur, un total de 68 y en Lugansk, en el sureste, 54. En la ocupada región de Gerson, en el sur, 52 menores fallecieron o resultaron heridos en una cercana a Mikolaiv, 48, un total de 30 en la zona de Zaporizhia y 17 en Sumy. Al registrar los delitos penales, se supone que otros 25 niños de 4 a 17 años habían muerto en ataques y bombardeos rusos en la región de Donetsk de marzo a mayo. En particular, 21 niños vivían en Mariupol, la ciudad costera del mar de Azov, ocupada por los rusos, según el fiscal general. La institución destaca el dramático caso de toda la familia del jefe de uno de los departamentos del ayuntamiento que tenían dos niños de 3 y 15 años y que murieron cuando un proyectil enemigo impactó contra un edificio en Mariupol. Además, 48 niños de entre 4 meses y 17 años resultaron heridos en el bombardeo ruso de la ciudad portuaria. Según la oficina del fiscal general, 1985 instituciones educativas han resultado dañadas en los ataques y 194 quedaron completamente destruidas tras los ataques rusos. Biden ordena perseguir las terapias de conversión sexual en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles una orden ejecutiva para perseguir las mal llamadas terapias de conversión sexual y asignar más recursos a la salud mental del colectivo LGBTQ. Estamos en una batalla por el alma de esta nación. Una batalla que sé que ganaremos, exclamó Biden en un acto en la Casa Blanca para celebrar el orgullo, rodeado de jóvenes del colectivo. La orden insta a las agencias gubernamentales a usar la fuerza completa del gobierno federal para enfrentar aquellas prácticas que pueden llegar a incluir torturas para obligar a las personas LGBT a renunciar a su sexualidad. La orden también critica las leyes aprobadas en estados gobernados por republicanos como Texas, donde ofrecer atención médica de afirmación de género a menores de edad está considerado abuso de menores y urge al Departamento de Salud a defender los derechos de las familias y los niños a acceder a la sanidad. Además, pide asignar fondos para los servicios de salud mental dirigidos a prevenir el suicidio, un grave problema entre los jóvenes que viven en estados donde las leyes limitan los derechos de las personas LGBT y para luchar contra el bullying que muchas veces sufre. Durante la firma, Biden estuvo rodeado de jóvenes del colectivo, entre ellos Javier Gómez, un activista de 18 años que introdujo al presidente al comienzo de la ceremonia. «Soy un estadounidense venezolano de 18 años homosexual y orgulloso de Miami, Florida», dijo el chico al presidente, ante lo que los asistentes al evento estallaron en vitores. Gómez organizó una huelga de estudiantes en su instituto para protestar por la ley «No digas gay», aprobada en el estado de Florida, que prohíbe que los maestros de escuelas públicas hablen de orientación e identidad sexual a los alumnos de los primeros cursos de primaria. El joven explicó que uno de sus mayores apoyos cuando era pequeño fue su profesor de quinto curso, abiertamente gay, quien le convenció de que no había nada de malo en ser homosexual. «Temo que otros estudiantes de Florida y de todo el país no sean capaces de recibir el mismo apoyo por culpa de una legislación llena de odio», lamentó Gómez. En el evento también estuvieron autoridades como la primera dama, Jill Biden, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, y su marido, Douglas Emhoff, y los líderes demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Después de firmar el documento, Biden regaló el bolígrafo con el que estampó su firma a Gómez, quien se llevó la mano al corazón y agradeció al presidente el detalle. La celebración del orgullo volvió a la Casa Blanca en el 2021 con la llegada a la presidencia de Joe Biden, ya que no se celebró durante el mandato de su predecesor, Donald Trump, quien fue presidente del 2017 a enero del 2021. Rusia destruyó depósito de armas entregadas por la OTAN a Ucrania. El ejército ruso afirmó este miércoles que destruyó un depósito de armas suministrados por países de la OTAN en el oeste de Ucrania. El Ministerio Ruso de Defensa aseguró en un comunicado que misiles de crucelo Kalibr de alta precisión destruyeron cerca de la localidad de Solochiv, en la región de Heliópolis, un depósito de armas extranjeras suministradas a Ucrania por países de la OTAN, concretamente o buses M777 de 155 milímetros. Maxim Kozytsky, gobernador de la región de Heliópolis, en el oeste, donde se encuentra Solochiv, dijo en un mensaje de Telegram que la defensa antiaérea ucraniana había derribado un misil ruso sobre la ciudad el martes y que seis personas resultaron levemente heridas en su caída. A diferencia del este y el sur de Ucrania, azotados por los combates entre rusos y ucranianos desde hace tres meses y medio, el oeste solo ha sido blanco de ataques esporádicos por parte de las tropas rusas, que apuntan a instalaciones militares que reciben armamento occidental. Estados Unidos entregó en las últimas semanas a Ucrania varias baterías de obuses M777, piezas de artillería de última generación utilizadas hasta hace poco por el ejército estadounidense en Afganistán. No obstante, el presidente Volodymyr Zelinsky exhortó a los occidentes a enviar más rápido, más armas y equipo militar porque dijo los rusos tienen 10, 100 veces más. Solo hemos recibido un 10% de las armas que Ucrania necesita y sin las cuales no podremos ganar esta guerra, lamentó por su parte la viceministra de defensa de Ucrania, Ana Maliar. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!